Hace más de 20 años, Enrique Serrano apostó por el cultivo de lechugas a través de una técnica de producción que integrara todo el proceso, desde la semilla hasta la recogida del fruto. Hoy, la empresa ya está dirigida por sus hijos y continúa trabajando para obtener unas lechugas de la máxima calidad para el supermercado del corte inglés. Todo comienza aquí, plantando las semillas una a una, esperando su germinación en un terreno de 35.000 metros cuadrados antes de ser sembradas en la tierra. Utilizando un equipo humano profesional y experto en el cultivo de los diferentes tipos de lechuga. Cuidando todos los procesos desde el campo a sus instalaciones para conseguir de la tierra un producto natural, sano y superfresco. Gracias a este y otros proveedores, podemos ofrecerte el mayor número de variedades, las más sabrosas, las mejores. Como a ti te gustan, como siempre encontrarás en el supermercado del corte inglés. ¡Gracias!